Aprendí que el amor no existe Cuando te conocí Aprendí que el amor nos duele Cuando dice adiós así Y no puedo entender Por qué tú no quieres volver Y no puedo comprender Hasta ahora no puedo callarme Y dejar de pensar en tu piel No te vayas sin mí No me dejes así Estoy llorando por ti Este amor no me deja vivir Estoy sola y sin fuerzas para seguir No te vayas así Por favor ven a mí Me necesito más que nunca aquí El amor no me deja Ni siquiera sentir Abra alcohol y la TV Se me fueron las fuerzas contigo Y traté de no seguir Me has robado la paz del alma Que he perdido en el intento por ti Estoy en un lugar y para dos Y creo que sin ti no existe el amor ¿Por qué te vas sin palabras? No tienes la razón Déjame partir No te vayas sin mí No me dejes así Estoy llorando por ti Este amor no me deja vivir Estoy sola y sin fuerzas para seguir No te vayas así Por favor ven a mí Te necesito más que nunca aquí Te necesito más que nunca aquí El amor no me deja Ni siquiera sentir No te vayas sin mí No me dejes así Estoy llorando por ti Este amor no me deja Este amor no me deja vivir Este amor no me deja vivir Estoy sola y sin fuerzas para seguir No te vayas así Por favor ven a mí Te necesito más que nunca aquí Este amor no me deja Ni siquiera sentir Me abre alcohol y la antiví